Nunca se piensa en el camarero, nunca se piensa en el camarero, con la cabeza toda, ahí en la frente de escala, con el poder, 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 con los amigos, con los amigos, pensando en este gran escenario. ¡Vamos! ¡Vamos, banda Balinti! ¡Ven, señores! ¡Esto es San Dionisio! ¡Esto es Zapatájco! ¡Esto es San Izaco! ¡Esto es Tascara! ¡Esto es Bello! ¡Esto es Hermoso! ¡Esto es Hermoso! ¡Esto es Hermoso! ¡Señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!